Como última hora mi gente ha salido la convocatoria de Argentina para el Mundial Sub-20, así es la convocatoria de los locales y me parece de última hora porque hay que analizarla, porque no, Argentina no se guarda nada, Argentina no es un caramelito y no como muchos argentinos dicen, es la peor Argentina del momento, no, para nada. La convocatoria la repasamos a continuación y es que hay varios europeos que son de cuidado y varios obviamente que juegan en Argentina, en el continente americano, que no van a ser nada fáciles. Así que la convocatoria empieza con jugadores de la siguiente manera, Federico Gómez que uno es de Tigre, otro es de Lanús y otro el portero es Lucas Labanino de River Plate, los defensores Agustín Guay, Tomás Háviles, Lautaro Diloyo, Valentín Gómez, Roman Vega que es del Barcelona, Valentín Barco de Boca Juniors. En el medio campo es donde quizá hay más estrellas, Mateo Tanlogo de Sporting de Portugal, obviamente de Europa, Ignacio Miramón de Gimnasia La Plata, Federico Redondo, Máximo Perrone que es del Manchester City, Gino Infantino y Valentín Carboni del Inter. En los delanteros encontramos a uno de la Juventus que es Matías Souley, a Luca Romero de la Lazio que para mí va a ser el mejor y la estrella de esta selección, Alejo Vélez de Rosario Central, Ignacio Maestro Puch y Juan Gauto y Brian Aguirre. Gente, no es la peor Argentina del momento, no es la Argentina más débil como nos han hecho ver o como de alguna manera hemos visto, si bien no clasificaron al Mundial y ahora están en el Mundial porque son la sede del mismo, creo sin duda alguna que no es una mala selección. Repito, hay jugadores que vienen del Sporting de Portugal, del Inter, jugadores que vienen de la Juventus, del Barcelona, del Alasio, Luca Romero ya es conocido internacionalmente por haber tenido un gran paso con el Mallorca, ahora con el Alasio. México se peleó su nacionalidad pero él se quedó con la Argentina, es un gran jugador y creo que en eso se tiene que enfocar Guatemala, no en lo que no tenemos sino ni tampoco en lo que le falta al rival sino en lo que hay para combatir lo que el rival tiene y si bien no está Garnacho, no está Nico Páez, no importa porque ellos son jugadores que venían a sumar la dinamita que ya tienen. Yo prefiero verlo así, yo prefiero ver que Argentina tiene una gran selección, prefiero ver que Argentina tiene absolutamente todo para ganar porque así vamos con todo y vamos preparados y aparte no es ninguna mentira que tu convocatoria tenga jugadores del Sporting de Portugal, del Inter, de la Juve, de la Lazio en donde un jugador ya fue peleado por diferentes selecciones que tengan del Boca Juniors en donde los jugadores no solo están en la filial sino ya llegaron al equipo mayor, es de bastante cuidado. Así que mi gente este ha sido el video de hoy de última hora, esta es la convocatoria argentina que para mi viene con todo, ya la conocemos, ya la vemos y mi gente gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos hasta la próxima.